La radio viene incorporada en esta pantalla de 5 pulgadas. Tiene buen sistema de audio, que yo considero que no hay necesidad de cambiárselo por otro. Tiene buena definición de sus parlantes. Obviamente el cambio de radio va a estar en función de cómo uno quiera particularizarlo. ¡No, no, no! ¡No, no, no!